Hola Tortuga, ¿cómo estás? Hola, hola. Estamos en una grabación, estamos en una grabación para un canal y tenemos la Tortuga que está acá atacando las cosas de los señores músicos. Hola, ¿cómo estás Tortuga? ¡Oye, no! Tortuga asesina. Quieto, quieto. Ya, 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 ya. Ya, ya. ¡A ver qué haces ahí! Ya, ya, ya. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué mierda, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Gracias!